La Denblanche es una de las grandes cimas de los Alpes, con 4.357 metros de altitud. Al estar muy cerca del famoso Cervino o Matterhorn, queda un poco a la sombra y por eso es menos conocida. La Denblanche está situada al suroeste de Suiza, en la región del Valais, y si os fijáis en estas imágenes, comprobaréis que es una pirámide de roca con cuatro paredes delimitadas por cuatro aristas, sin ningún glaciar que permita acceder a su cima. Por lo tanto, hay que subir escalando roca o roca con hielo y nieve. La ruta normal se realiza por el Valle de Erens, donde después de dejar el coche, hay que tomar un largo camino hasta llegar al refugio. Se tiene que superar unos 1.700 metros de desnivel, de forma que hay que emplear entre tres y cuatro horas. Después de pasar un edificio, el camino llanía con suave subida. Aquí ya podemos contemplar la cara oeste de la Denblanche, con la larga arista sur, por donde pasa la ruta normal. Estamos a medio camino, hemos empezado en el fondo del valle y llevamos unos 1.000 metros ya subiendo, y con un paisaje muy chulo, muy cambiante, vemos los glaciares, y ahora nos quedan unos 750 metros hasta el refugio, que es donde haremos la noche. Más arriba, la retirada del glaciar ha dejado al descubierto un nuevo lago y grandes extensiones de granito totalmente pulido por la acción del hielo. De aquí en adelante, la subida vuelve a ser considerable, remontando una gran loma pedregosa. A la derecha está el gran plató del glaciar de Ferpegler, y por encima, montañas como el Gran Comben, de 4.314 metros de altitud, el diente de Ehrens o la esbelta aguja de la AXA, de 3.668 metros. Sobre la nieve, hacemos el último tramo de subida hacia el refugio Rossier, situado a los pies de uno de los contrafuertes que van a parar a la vista sur. Se trata de un refugio muy peculiar. Estaba construyendo esta historia en 1933, con el impulso del doctor Rossier, que se puede ver detrás de mí. Era un doctor, un ginecologista y un buen alpinista. Y le daba dinero para construir este refugio muy bonito. Este es el refugio más alto del club de la Alpina de Suez, 3.507 metros. Este es un refugio muy vintajoso. Dentro del refugio hay toda la lluvia roja, es muy pequeño, como en el edificio de los alpinistas. Después de saludar al guarda, es hora de descansar un poco en la soleada terraza del refugio. Estas vistas son espectaculares, impagables. Después del esfuerzo, descansar un poco, hidratarnos y descansar para mañana, comenzar bien temprano. La amabilidad del guarda nos permite conocer un poco más. Este pequeño pero muy confortable refugio, que durante la temporada de verano se llena de escaladores de todo el mundo. Aquí estamos en el primer flujo del refugio. Es un cama de dos a nivel, con 16 personas. La acomodación total de la cabina de montaña es de 35 personas. Puedo tomar el máximo. Aquí hay un segundo flujo y eso es todo. Es un pequeño habitación. La mayoría de alpinistas están aquí para subir a la cima de la Demblanche. Al ser un recorrido largo, hay que ir a dormir temprano, de manera que la cena se da mucho antes de que se ponga el sol. Por eso, a las 7 de la tarde, el pequeño comedor está lleno hasta los topes. Una hora más tarde, es el momento de disfrutar de los últimos rayos de sol, de una jornada de muy buen tiempo, que esperamos se repita al día siguiente. Antes de acostarnos, el guarda nos comenta sobre una maqueta, los pasos a dar para alcanzar la cima. Es 5 o'clock en la mañana y luego, después de un buen café, comenzamos a subir a esta parte. Y luego, aquí hay que ponerse los crampones. Es muy importante. Y luego, irá hacia allí, hacia allí, hacia allí, hacia allí, hacia allí, hacia allí. Y luego, irá hacia allí y volver a la riqueza, hasta el summit. Depende de los candidatos, pero hay aproximadamente 4 o 5 horas para venir aquí. Y al mismo tiempo, volver a la cabina de montaña. Hoy son las 5 de la mañana y nada, nos vamos para arriba a intentar hacer la Demblanche, que está con condiciones primaverales, bastante nieve para ser julio y nada, hasta donde lleguemos y con ilusión. Todo el mundo se apresura a cargar el material, el casco, el arnés y encordarse. Con el frontal en la cabeza, rápidamente emprendemos la subida por la loma de roca que hay detrás mismo del refugio. Justo cuando empieza a clarear, llegamos al glaciar, donde rápidamente hay que ponerse los crampones y continuar la ascensión. Aunque estamos en pleno verano, sopla un viento muy frío, que hace más pesada la subida. Poco a poco, la luz solar va ganando terreno a la oscuridad. Somos los últimos alpinistas de la jornada que están subiendo. Todos han pasado por delante nuestro y avanzan con paso decidido por el glaciar, hasta llegar de nuevo a la arista rocosa. A 3.700 metros de altitud, el paisaje que nos rodea es espléndido. Hacia el sureste y al fondo, se encuentra el gran macizo del Monte Rosa. Más hacia el sur, observamos la magnífica cara norte del Cervino o Matterhorn, muy cerca del Diente de Erens. Desde la cota 3.900, podemos ver el largo flanqueo que están haciendo los alpinistas que nos preceden, para superar al Gran Gendarme por debajo. Posteriormente, es necesario subir directo hacia arriba, para alcanzar la arista. Este suele ser el tramo más complicado, especialmente por la posible caída de piedras. De todas formas, nosotros no lo pudimos comprobar personalmente, ya que decidimos dar la vuelta y volver al refugio. Bueno, de los cuatro que éramos, al inicio, dos han tenido que quedarse en el refugio por el mal de altura. La altura no perdona eso, y nosotros hemos subido un tramo de la cresta, pero hemos tenido que bajar, porque la altura tampoco nos ha perdonado a nosotros. Y nada, la cima no se mueve, está superalpino, superbonito, y vamos la próxima vez a prepararnos mejor y a subir con mucha más energía. Una vez en la cabaña Rosier, y con el resto de compañeros, deshacemos el largo camino hasta el coche, a la espera de poder volver a la Demblanche en otra ocasión.